A continuación me voy a gastar 150 euros abriendo sobres de FIFA Buscando las nuevas cartas de la Champions, Europa League, Conference League Aquí tenemos un poquito todas las cartas que me pueden tocar Si tenemos mucha suerte, lo conseguiremos Y si no, unos cuantos caminantes nos vamos a llevar Decirte que hoy es el último día que me verás con este pelo Ya que hoy en el directo que hemos hecho en Twitch me he rapado la cabeza No tiene nada que ver con Calvo Alante, simplemente me apetecía ser un calvo muy sexy Así que ven en el canal de twitch.tv para no perderte estas cosas épicas que a veces pasan Y por supuesto suscríbete al canal de YouTube Porque todo lo que sucede en Twitch tarde o temprano llega aquí a YouTube Resumido, por si tienes una vida ocupada y no tienes tiempo Aquí traemos siempre lo mejor de los directos Y ahora ya sé que sí, sin más dilación Empezamos la apertura de sobres en 3, 2, 1 Vamos a empezar la apertura con un sobre oro y un bohemian que tenemos 10 Abriremos una continuación, sobre de 15.000 monedas Vamos a ello, empezamos abriendo sobres en el FIFA Y el primero obviamente es una basura gorda No, eso no puede ser el primero buenísimo, tiene que ser aquí Pope Vamos a ello, nuevo sobre de 15.000 monedas hasta que toca algo bueno Claro que sí, confiamos, no hay focos, no hay nada Ay, Dios mío, qué basura Los centros del Madrid, su avenida Ay, Camavinga 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 el año que viene, pues siguiente Será muy bueno, pero este año aún está mejor Aún así no se ve de mal, eh Continuamos con la apertura No hay, no hay foco Es Brasileiro, medio centro-izquierdo del Porto Gala en un 90 de ritmo No se ve, a ver, se vende un poquito, pero no mucho, ¿no? No va a tocar nada, no hay foco No hay foco, extremo izquierdo Del Rangers, que en 91 de ritmo Madre mía, tú la gente, cómo corre últimamente, ¿no? No me lo creo, no se vende bien Qué locura, qué mal Un poquito, un poquito Ni una luz, tío Ni una luz Portugués, mi centro-derecho Perdón, mi centro-defensivo Alfiña Paliña ¿Quién eres, tío? Paliña, ¿quién eres? ¡Ay, de la conmebol, argentino! Ojo, ojo, aliendro Se vende, ya verás tú que se vende Ya verás tú que se vende Pues no se vende una No, no Por Dios de mi vida, mi gente Que no hay nada Que no toca Cellini Bueno, ni tan mal, ¿no? A ver, Cellini Está bien, 84 de media Buena defensa, lo que parece que corre Como mi abuela, ¿no? Tiene el grimo de mi abuela No, sobre por aquí, no hay foco No hay nada A tu casa del Granada Uzuni A tu casa, 75 de media Qué basura, tío Aquí toca Vamos 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 No hay foco No hay foco Lateral derecho, Carvajal Lucas Vázquez Bueno, 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 bueno Dale caña que toca lo bueno Dale caña que toca lo bueno, tío Eberton Madre mía, correjas tú Tarkowski La madre que paría Tarkowski, tú Tiene que tocar, tiene que tocar, chicos Tiene que tocar Tiene que tocar algo bueno Venga, va, focos No hay focos No me lo creo, español Morata, ¿no? Ah, no, pues mira Negredo Madre mía 53 de grimo, tú 8.000, pues Venga, va, 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 va Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Vamos, chavales Este, por ejemplo, hay foco Perfecto Ojo, cuidado, uruguayo De mesa central Del Barça, Araujo Vale, niño Venga, va, está bien Están tocando cositas No me quejo ahora mismo Vamos, ahí hay foco Es un foco Es argentino Extremo derecho De la Juve de María Vale, vale Increíble, Dinamaría Increíble Ojo, caminante Ojo, caminante Español Portero Del Manchester De Gea Vale Ahí estamos De Gea De Gea, caquita Una polla De Gea Se vende bien De Gea, atención 16.000 monedatas Qué bien, De Gea Ok, no hay nada Esto sí que sí, nada Otro español Me dio derecho Del Villarreal Jeremy Pino Bien, bien Me gusta mucho De Gea Vamos ahí Humo de la montaña No hay ni foco Nada, nada Menos 63 Mira esto Del Monza Esa es Humo de la montaña Delante de los centros De, madre mía Tahuamba Pero madre mía Que eres mi primo Kiko Como poco Ay, amigo Español del Barça Gabi Gabi Eres muy bueno Pero este En el FIFA no En el FIFA eres Diego López Es mejor que tú En el FIFA Que tiene 47 años Diego López 47 años Y Negrado tiene 82 Y también tiene más media que tú Vamos a ello Con los promocionales ahora Son desde 15.000 monedas Tenemos 8 por aquí Vamos, chavales Vamos, que toca algo El primero Humo Es que no tiene ni 83 de media tú Madre mía Con dovia Bueno, todo Venga, va Da igual O sea, es una posición un poquito más alta Tampoco es algo exagerado Pero está bien Está bien Ojo Ojo es foco Inglés Extraño izquierdo Del Manchester Jadon Sancho Vaya basura, tío Vaya basura, tío Vaya basura, tío 2.000 monedas Venga, pues a la venta ya Y me lo compran Vamos, chavales Que no camina Que otra vez no camina Cautillo Es más lento Rashford Hostia, Rashford, tú 2.600 Bueno Venga, tiene que tocar algo God Algo God Es foco Ojo, cuidado Uruguayo, defensa central Araujo de nuevo Ya está Yo lo reconozco No va a tocar nada No es imposible que toque algo Es imposible Un suizo portero Pues el que conocemos El único que hay aquí Kobe Y el otro pues no El otro pues no Y cuando digo que no va a tocar Es que no va a tocar Es que no toca O sea, es imposible Si toca algo Si toca algo Yo regalo 100 subs Me la he jugado mucho, eh Me la he jugado mucho con esto Me la he jugado mucho Venga basura, lo digo ya Si toca Messi UEFA Champions League El camino a la eliminatoria Como se llama esta carta tan bonita En 92 Yo regalo 100 subs Bueno, venga basura No va a tocar Vamos a dejar esto que no va a tocar Vamos a ello Faltan dos sobres Ojo, cuidado Kenny camina Escojo Es Ospina Y nadie lo conoce No va a tocar nada Efectivamente No toca nada En un sobrebueno Increíble Counter Cojo cabrón Increíble Increíble Oye, de verdad Esto es Una broma Barata, eh Es imposible, ¿verdad? Ay Ay Que no me toca Ni un jugador de Champions Compartirías el directo Oh No, he cedido Joder, soy gilipollas Toca un Foden cedido, tío Son intransferibles Ya que eran intransferibles Digo, bueno, que me toque algo bueno, ¿no? No me toca nada Vamos a ello Portero Del Inter Bueno Jandanovic Jandanovic del Inter Algún caminante Un caminante ¿Dónde, tío? Un caminante ¿Dónde va a terminar esta apertura? Luego sube un poquito El Nottingham No, del Nottingham No, perdón ¿Es el Nottingham? Sí, ¿no? Una pregunta ¿La edad media del chat? ¿Ahora mismo en cuánto está? ¿16? ¿15? Bueno, sí La verdad es que Los pibes ahí, ¿no? ¿95? Soy el abuelo ¿95? ¿Estás de puta madre, cabrón? ¿95? ¿Eres el caramerito De este directo? Bueno, lo que he estado Yo he estado en fiesta hace años Hace dos años esto, ¿eh? Hace tres años Pero tenía 20 años en este momento Estaba de fiesta Estaba conocido a una chavala Dale pesado Bueno, pues nada Pues no, no No Pues no No voy a contar la historia Pues no cuento la historia, chicos No la cuento Me acaba de tocar Casemiro Bueno, 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 bueno Y yo tan tranquilo, tío Y yo tan tranquilo ¿Cuánto vale Casemiro? Hostia, la madre que ya parió Casemiro, tío 28.000 monedas Casemiro Claro, claro Es que estamos hablando de liga inglesa Casemiro me lo quedo para Inlandilla Hombre, que se me lo quedo, niño Madre mía Tan tranquilo Estaba conocido a la chavala Buen feeling Buen rollo Estaba siendo un poquito Vinicius Junior por la banda Desmarcándome Y yo le digo Yo tengo 19 ¿Y tú? Le ponía 20 22 23 máximo Digo, bueno Y la chavala me dice Yo tengo 28 Se levanta y se va Os lo juro fue así, eh Me dice Yo tengo 28 Se levanta y se va Me quedé así Mira, sobre único Y la recompensa Lo que tenía era una terrible basura Madre mía, niño De verdad, eh Bueno Vendo yarzabal Mira, me saco unas moneditas, ¿no? Pero Ygosens Lo vendo también No creo que toque nada más, eh ¡Ojo, caminante! ¡Jarrikel! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¿Lo puedo vender? Bueno, bueno, bueno Me parto la Me parto el huevo ahora mismo 26.000 monedas Que vale Me lo gozo Joder, qué suerte acabo de tener aquí Otro No va a tocar nada aquí Bueno, bueno, bueno Espérate, tú que Bueno Bueno No está mal Rubén Neves No lo he vendido antes Pero bueno Madre mía, los sobres, tú Madre mía, los sobres, tú Bueno Merino Miquel Merino Pero igualmente está bien, eh Más 83 de media La verdad es que no me puedo quejar De mis recompensas del clasificatorio Últimos 8 sobres Y con esto cerraremos, yo creo Aquí ya no va a tocar nada, no O sea, me toca algo en un sobre normal Y no me toca nada aquí Efectivamente Uruguayo Coates Hay foco De Leicester Ricardo Pereira Y de más afuera Tiene que tocar algo bueno No va a tocar, lo sabemos todos Pero podría tocar Y no es el caso Forsberg Pensaba que sería Kuruseski, ¿no? Vamos los pibes ahí Que no toca nada Es que no toca Es que no lo son de buenos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora dónde está el bueno? Este tío es mi primo, literalmente Se viene Se viene una basura Se viene David Soria Mira, 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 mira Míralo Míralo que no me equivoco Míralo 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 Ahí está Ahí está He dicho que toca Y ha tocado Muy mal Tío, ¿por cuánto? ¿Por cuánto van, Alexander? 15 de monedas Bueno, buen sobre Venga, este ha sido un buen sobre Venga, va Mira cómo toca Mira cómo toca Mira cómo viene Ingles, lateral, derecho ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! Casi, niño Tripier Último sobre ¡Ojo, cuidado Que es foco! ¡Ay, Dios mío Que se viene! ¡Ahí lo tenemos, Matip! ¡Menudo cojo! Mi abuela en monopatín Va un poquito más rápido Y Jey Don Sancho ¡Ay, ay, 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 ay! Así que Un saludo Un abrazo Y nos vemos mañana con mucho más, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy No te preocupes Que esto no ha terminado Ya que si te has quedado con ganas de más Aquí te dejo dos vídeos anteriores Que seguro te van a encantar Clicando ya mismo en cada uno de ellos Vas a verlos directamente Así que dale, clica Porque este vídeo termina en Tres, dos, uno